Spider-Man sí correrá a 4K, todo sobre el Diren Mini de Nintendo y el Xbox Games Showcase de esta semana. Yo soy Lucho y estamos listos para contarte el acontecer de la industria de los videojuegos aquí en Gecko Gamers News. ¡Vamos para allá! La franquicia de Spider-Man es definitivamente una de las exclusivas más importantes de PlayStation y Marvel's Spider-Man Miles Morales, una de las cartas fuertes de PlayStation 5. Aunque no tenemos información sobre su fecha de lanzamiento, Insomniac Games ha revelado un Performance Mode que llevará el título al máximo rendimiento y esto rompe la desacreditación que se le dio al juego por el tema de su resolución gráfica. Por medio de Twitter, la compañía reveló que el juego contará con un modo que llevará las gráficas a 4K y 60 FPS. Sin duda alguna, esta opción nos permitirá disfrutar del título en su máxima expresión. Ya que estamos hablando de PlayStation, esta semana también surgió el rumor de que el próximo State of Play se llevaría a cabo el 6 de agosto. La fuente es Roberto Serrano, quien anteriormente ha acertado con algunas noticias sobre la consola, pero también fue el que empezó el rumor sobre las preventas del PlayStation 5 hace unas semanas, así que no es tan confiable. Igual, no es una idea descabellada, pues después del Xbox Game Showcase, PlayStation va a querer seguir promocionando a los juegos de su nueva consola. Nos toca esperar el anuncio oficial. Y repentinamente Nintendo anunció esta semana un Mini Nintendo Direct y aunque advirtieron que iba a estar enfocado en su socio de desarrollo e iban a mostrar juegos de Switch ya anunciados, igual la gente empezó a decir que anunciarían su Mario HD Collection, su Breath of the Wild 2 y hasta Metroid Prime 4, pero no fue así. Entre los anuncios más importantes y uno de los que más me emocionó fue el nuevo contenido para Cadence of Hyrule, este crossover entre The Legend of Zelda y Cry of the Necrodancer. Serán 3 DLC de paga, en el primero agregarán a los personajes jugables como Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda, Frederick, el segundo traerá 39 canciones nuevas y el tercer agregará Skull Kid, con una nueva aventura, nuevos mapas, nuevas canciones e historia. Si no has probado Cadence of Hyrule en el canal, tenemos un gameplay que hicimos con Franco para que lo cheques. Después de este video, pásate a verlo. Bueno, luego mostraron un trailer de la WWE 2K Battlegrounds, que nadie le gustó, pero los anuncios más fuertes fueron, primero que habrá una versión remasterizada en HD de Shin Megami Tensei 3, que llegará a Switch en el 2021, y luego confirmaron a través de un trailer que Shin Megami Tensei 5 llegará a la consola de Nintendo el próximo año. Este juego fue anunciado en los primeros años de Switch, pero ni Sega ni Atlus decían nada. Felizmente, ahora, aunque sea, sabemos que sigue en desarrollo. ¿Y qué tal te pareció el mini Nintendo Direct? Cuéntanos en los comentarios. Una buena noticia para los bolsillos de los jugadores que van a entrarle a la nueva generación. Parece que no todas las compañías subirán los precios de los juegos Next Gen. Por ahora. Hace una semana les contamos que Take-Two reveló que los precios de las versiones de NBA 2K21 para PlayStation 5 y Xbox Series X iban a costar 70 dólares, o sea, 10 dólares más caros que en PlayStation 4 y Xbox One. Eso ha movido un poco la industria y varias personalidades han estado indagando si otras compañías tomarán la misma medida. Jason Schroeder, un notorio y confiable periodista, estuvo investigando algunos temas dentro de Ubisoft, y a través de su cuenta de Twitter, compartió la noticia que durante su reporte financiero de esta semana, la compañía francesa confirmó que sus juegos Next Gen de este año tendrán el mismo precio que los juegos actuales, es decir, 60 dólares. Sin embargo, en un tuit subsecuente, el mismo Schroeder recalcó que esta información es referente a los juegos ya anunciados como Assassin's Creed Valhalla, como Watch Dogs Legion, entre otros, y que Ubisoft no ha descartado un posible aumento en el futuro. Bueno, solo nos queda seguir atentos a los que puedan comunicar las empresas. Si quieren saber nuestra opinión sobre el incremento de precios y costo de producción en la industria, pueden ver el episodio 6 de nuestro podcast donde hablamos largo y tendido del tema. Esta semana, exactamente el 21 de julio, Splatoon 2 cumplió 3 años de haber sido lanzado para Nintendo Switch, y como parte de la celebración, Nintendo ha anunciado que veremos 3 Splatfests más en los próximos meses. El primero de ellos será el 21 de agosto a las 5pm hora Perú-México, y la temática será sobre el descubrimiento de qué fue primero, el huevo o la gallina. Bueno, esa es una pregunta que ni yo sé la respuesta y creo que nadie sabe la respuesta. Pero eso no es todo, pues tendremos 2 Splatfests más antes de marzo 2021, aunque no sabemos cuándo ni de qué temática serán exactamente. Súper chévere por los fans de este juego, ya que Nintendo había anunciado que no iban a haber más de estos eventos, pero ya ven como todo puede pasar. Y la noticia más importante esta semana, por supuesto, es el Xbox Games Showcase, donde la compañía estadounidense nos llenó de tráiler de sus juegos Next Gen. Algunos chéveres, varios bien normales y otros meh. La conferencia empezó con fuerza mostrando el título más esperado de todos, Halo Infinite. Y no con un simple tráiler o cinemática, sino que nos mostraron un gameplay donde pudimos darle un primer vistazo a la campaña y parte de la acción que veremos en el juego. 343 Industries aseguró que el juego correrá a 60 FPS, y aunque ahí pudimos ver algunos problemas con los gráficos, el juego se ve bien. Respecto al apartado visual, creo que es natural, pues el juego va a correr también en la actual generación, y hasta en tu celular gracias a Project xCloud y Game Pass. Es parte de los pros y los contras de que los juegos estén disponibles en todos lados. Luego nos mostraron una secuencia corriendo en tiempo real de Forza Motorsport. Fue de menos de un minuto, pero sí pudimos ver todo el poder de la nueva generación, y el detalle del chasis, de los autos, los motores, los corredores. Ahí sí, los fans de los juegos de autos deben haber hecho PUM. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero sí confirmaron que estará disponible para Xbox Series X y PC. Otro de los anuncios más importantes fue que uno de los mejores RPG de los últimos tiempos, Dragon Quest XI Echoes of an Illusive Age, llegará en su versión definitiva al Xbox One y Series X el próximo 4 de octubre. Recordemos que esta versión llegó a Switch en el 2019, pero ahora hará su debut en una consola de Microsoft. También pudimos ver un tráiler de Everwild, un juego desarrollado por Rare muy parecido a Breath of the Wild. Este y yo me pregunto, ¿dónde quedó mi Banjo? ¿Dónde está mi Banjo? Llegará a Series X y PC, y parece ser uno de los juegos más ambiciosos de Microsoft. Después tuvimos varios anuncios como State of Decay 3, donde vimos un tráiler cinemático de la tercera entrega de esta saga de zombies y supervivencia. Tetris Effect Connect, una versión mejorada del título que llegará a Xbox One, Series X y PC este año. Franco está emocionado porque, según él, es buen en Tetris, pero para perdiendo con los japoneses en Tetris 99, así que no pasa nada. También vimos la nueva expansión de The Outer Worlds, Perilongorgon, que llegará el 4 de septiembre. Jack Black cantando una canción de Psychonauts 2, Apout, el nuevo RPG de Obsidian Entertainment, que promete ser una épica aventura donde nos enfrentaremos a bestias y muertos vivientes. Por ahí vimos un gameplay del ya anunciado The Medium, donde enseñaron su sistema de doble realidad, que muestra dos versiones del mundo corriendo al mismo tiempo en todo momento, y podemos intercambiarlas entre sí sin una pantalla de carga, lo cual está súper chévere. Y no sé si se me pasa alguna más. Ah, vimos una nueva expansión de Fantasy Star Online 2, conocida como New Genesis, que también estará disponible para Xbox One, Series X, PC y Game Pass, en algún momento del 2021. Y uno de los anuncios más chéveres, Orion de Will of the Wisp, llegará a Xbox Series X gracias al Smart Delivery. Tendrá algunas actualizaciones, siendo la más llamativa que correrá a 120 FPS y 4K HDR. O sea, si el juego era bonito antes, ahora será mucho más bonito. Y si dices que el ojo humano detecta más de 60 FPS, pues te equivocas, porque sí se nota la diferencia, que sí tendrías que hacer es conseguir una tele que aguante los 120 Hz, pero según yo, sí hay algunas teles comerciales que lo aguantan, o por último, un monitor de PC Gamer. Y antes de terminar el evento digital, Microsoft reveló que un nuevo Fable ya está en desarrollo para Xbox Series X, PC y Game Pass. Pese a que no solo vimos una pequeña cinemática y no sabemos la fecha de lanzamiento, es probable que en los próximos meses tengamos más información. A propósito, ayer un insider salió a decir que sería un MMO. Igual hay que tomar con pinzas esta información hasta tener un anuncio oficial. Uff, y con esto nos ahorramos un video resumen. Estos fueron los anuncios más importantes del evento de Xbox. Cuéntenos qué les pareció. ¿Ya les vendieron el Series X? ¿O siguen firmes con comprarse un PlayStation 5? ¿O de repente aún no les interesa para nada la nueva generación, que se vale tan bien? Los leemos en los comentarios. Y esas fueron las noticias de la semana. Cuéntenos en los comentarios qué tal les parecieron. Y no se olviden de dejarle su me gusta, suscribirse, y ver todos los videos que hemos subido esta semana en el canal, porque se viene mucho más aquí, en Gecko Gamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!